La bienvenida al licenciado, al doctor Roberto Batasher ¡Bravo! Son cañitas al aire que salen y explotan Sin ruido, sin ruido Sin ruido por los animales ¿Cómo estamos Doc? Bien, un gusto, contento de estar acá y esperando poder aportar a tanta gente que los ve y los escucha con tanta ansiedad Y además es un tema súper interesante más Le voy a decir algo, me escribió mi ex productora Marcelita Gatti ¡Ay qué susto! ¿Qué tal vez me escribió mi ex? ¡Farolita! ¡Cómo no hicimos terapia! Me apareció Farolito ¿Cómo no hicimos terapia? Todos los programas Todos los programas Sí, dale No, 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 he cambiado, ¿sí? Así que te lo voy a volver Sí ¡Ay, el Farolito! Pará, las parejas que están yendo a terapia se están preguntando para qué van si ya tienen todo perdido según la conductora para todo Le pido mis disculpas, Marcelita Gatti para eso hemos invitado el profesional para preguntarle si está todo perdido Estamos a tiempo Estamos a tiempo Estamos a tiempo, Doc Absolutamente, siempre hay tiempo y muchas veces se tiene esta fantasía de que si voy a asistir a tratamiento o a una terapia de pareja necesariamente el resultado va a ser insatisfactorio en términos de la convivencia y yo creo que la convivencia tiene un abanico muy grande de la cohabitación a la convivencia, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo que aprender a convivir saludablemente, cohabite o no cohabite con la otra persona porque en definitiva esto de asistir a un tratamiento y de repente que la pareja descubra que no está en condiciones de seguir cohabitando y conviviendo no es algo que se inventa en la terapia es algo que aparece y que ya venía atrayendo a la pareja ¿Y quizás no está mal, digamos, tomar distancia y que cada uno viva en su casa? Bueno, es que yo creo que lo que se tiene que buscar es el bienestar y la salud no una convivencia forzosa en aras del que dirán en aras de lo que aparento en aras de lo que se supone que debe ser Claro, que son muchas estructuras impuestas, Doc Absolutamente y en definitiva lo que uno termina descubriendo es que en más de una oportunidad uno las ha asumido como propias ¿Sí? Entonces, cuidado con esto de fantasear porque en realidad y por eso también tan importante de entender la necesidad de consultar con profesionales y no con gente bien intencionada ¿Hay algún indicio del motín del momento que uno tiene que acudir justamente a una terapia de pareja? ¿Esto lo pregunta un amigo o lo preguntas vos? Bueno, mira Me lo dijeron, me lo preguntaron Eso, eso Aquí hay un mensaje Utilizando el top 3 Sí, sí El del ranking El del ranking ¿Cuál es el top 3 de indicios que te hacen acudir a una terapia de pareja? Bueno, básicamente lo que se llama lo ego distónico o sea, empezar a sentirse incómodo, mal insatisfecho, insatisfecha sentir que hay cosas personales que no están puestos en el vínculo ¿Sí? Que hay cosas que se están postergando Hay que... Yo creo que evidentemente toda la convivencia supone una resignación saludable No se puede tener una convivencia saludable a medida de uno narcisistamente y que el mundo gire alrededor de uno Eso es absolutamente enfermizo ¿Sí? Pero llega un momento en donde con esta buena intención intentar convivir cohabitar hay personas que empiezan a sentirse ajenas a su propia vida ausentes en su propia presencia Esto es gradual y progresivo Es muy buena la pregunta que estás poniendo en el escenario porque nos permite decirle a quienes nos están escuchando dos cosas Primero que son prácticas no son teóricas Es un proceso O sea el deterioro es un proceso Claro De la misma manera que la construcción Segundo no hay una causa puede haber un detonante ¿Sí? Pero no hay una causa ¿Sí? Es siempre un conjunto de causas que hay que analizar porque en algunos casos hay algunos factores que pesan más y otros que pesan menos Entonces cuidado con esto de enfocarse demasiado en un solo elemento y que hoy día me pasó Y si me permiten traer a colación algo que hemos hablado de felicidad e infelicidad Eso no existe en la vida de la pareja Son grados de bienestar en la convivencia Son niveles de bienestar Claro A veces está mejor Claro A veces la tranca Claro Entonces cuando hablamos de niveles de bienestar vamos a entender que tiene valles y tiene montañas Digamos No podemos perseguir esa felicidad porque si no vamos a estar corriendo detrás de la zanahoria Absolutamente De algo que es ideal y que nunca vamos a alcanzar Claro Totalmente Totalmente Entonces Los factores son diversos Si hay que tener mucho cuidado con algunas 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 formas que son diríamos un tanto dañinas por no poner patológico es una palabra grave pero si dañinas Todas las modalidades que tienen que ver con señalamientos pasivos agresivos es decir alguien que fruto de la conducta de su pareja empieza a sentirse que tiene la culpa que es él o la responsable que no está a la altura de las circunstancias es decir todas esas sensaciones es porque del otro lado hay un conjunto de conductas que son a lo mejor agresivas no tan evidentes pero hacen que la falta son micros son chiquitas eso y vos empezás a sentir esto y lamentablemente en el área de la convivencia de que lo voy a dejar pasar de que bueno después se va a arreglar empiezo a negociar entre comillas ya a aceptar una serie de condiciones que me empiezan a sacar de mí mismo o de mí misma ¿sí? entonces hay que detectar cuando uno siente que no hay nada propio que nada te representa de alguna manera en las actividades en las cosas que compras con tu pareja también cuando sentís ahí que nada tiene tus características hay algo a indagar bueno Doc pero también hay una realidad el paso del tiempo se siente un poquito ni hablar cuando llegan los chicos digamos la relación va mutando no es lo mismo en la etapa de enamoramiento que tenés ganas de verlo todo el día que esperas su mensaje cuando llevas 15 años y dos pibes te pasa una amiga ¿a qué escribió? una amiga de ese no es lo mismo Doc totalmente y por eso hay que entender que hay momentos que son un tanto más ideal y luego ese vínculo va madurando y va mutando y va cambiando por eso es tan importante no tener este pudor de no no lo voy a decir porque a ver hay algunos factores que van hay algunos factores que van y hay que charlar no cualquier cosa porque en general en la pareja siempre se dialoga pero muchas veces se dialoga mucho sobre rutinas sobre temas muy trillados y se circula mucho en una temática de lo urgente de los horarios de lo que fuera y hay otros temas que quedan por debajo de la superficie sin hablar que tienen que ver con las insatisfacciones con los tiempos con sentir que uno no está presente y cuando llegan los niños se transforman en protagonistas de todo de alguna manera entonces el foco se pone en ellos y se desliga la relación queda un poco de lado la pareja pero eso es lo que no tiene que pasar mi pregunta venía por ese lado yo creo que hay un momento en donde inevitablemente la demanda de los niños hacen que algunas cosas interpersonales puedan de alguna manera entender que se postergan un poco pero que se posterguen un poco temporalmente no quiere decir que se anulen o se posterguen indefinidamente por eso a ver perdón vieron cuando uno anda a la carrera todo el día cuando uno dice ojo que andas a las carreras entonces dicen no si yo no estoy estresado pero no se trata del estrés se trata de que si ando muy a las carreras no me voy a poder detener para ponerme a pensar en algunas cosas que tengo que pensar que son trascendentes pensamiento crítico reflexivo poder ver como estoy como me siento poder pensar un ratito como se sentirá la otra persona che cuanto hace que no le pregunto como estamos como estas vos claro uno siempre piensa en uno la verdad y se olvida un poco de lo urgente que desplaza lo importante perdón que lo llevo a la estadística de vuelta no es el ranking pero de 10 parejas que van en estado de crisis ¿cuántas usted cree que salen por la terapia de pareja? yo creo que si la terapia es buena todas salen bien conviviendo o no conviviendo perdón pero que esa es la clara conviviendo y no conviviendo claro ¿cuántas personas siguen con su vínculo de pareja? bueno todo eso depende del momento en que la pareja ha consultado porque hay veces que lamentablemente tenemos la costumbre de ir cuando ya quedan muy pocas alternativas o sobre todo cuando se ha venido encubriendo sin darse cuenta y sin mala intención vínculos patológicos vínculos dañinos entonces evidentemente vos imagínate el lugar de un terapeuta de pareja que ve que hay una relación que en algún sentido está siendo agresiva y dañina o patológica con la otra persona evidentemente se tiene que poner la necesidad de decir cuidado y tengo que señalar estas cosas igual eso no es culpa de que mató el cartero no 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 pero como terapeuta como un profesional de la salud el compromiso está con la salud no con el vínculo para qué seguir abonando un vínculo que tiene cosas patológicas cuando vos lo que tenés que señalar es la patología que si no se revierte esto tarde o temprano va a terminar con la vida la vida es la identidad no la existencia vuelvo a mi pregunta anterior que tiene que ver con el paso del tiempo y cómo detectar si es una cuestión de acostumbramiento de estar con esa misma persona sí bueno a mí me parece que justamente lo que nos evita esto es detenernos un poco para pensar cómo nos sentimos y cómo estamos y detectar el chiquitito y da claro no esperemos a tener este problemón porque ¿qué está pasando? muchas veces lo que aparece como el problema de la pareja es la gota que rebalza el vaso cuando yo les decía recién es un proceso y hay un montón de causas es decir sí tenemos problemas de celos conductas agresivas falta de disposición para con el otro mala distribución de las tareas en la convivencia inequitativa distribución de las responsabilidades es decir egoísmos de por medio pero puede ser que lo que te gusta como dice una canción de Erjona todo lo que te gustaba al principio después ¿por qué puse Erjona ejemplo? bueno está bien fue raro fue como random apareció lo dije chau lo dije si pasa lo tomaste lo tomaste me preguntarán yo ahora tengo uno en la cámara no yo entiendo no eso todo lo que te gustaba al principio de una persona que te ay juega al fútbol ay se junta con sus amigos después te molesta todo sí bueno ¿puede pasar? sí por supuesto el primer periodo siempre es de idealización es inevitable que uno le pregunte a alguien que recién está conociendo a otra persona que le gusta que no te gusta y te dicen nada me gusta todo me encanta me encandila lo cual está mal digamos lo cual es un poco utópico claro es como para ponerte a pensar que estás viendo tu deseo o la otra persona no nos olvidemos que en esto del proceso de madurar y convertirse en persona uno tiene que aprender a distinguir el deseo de la realidad apa ay que fuerte esa frase se me escapó perdón no pero es para tatuarla hay que aprender a distinguir el deseo de la realidad claro porque en definitiva después que nos pasa y las cosas nos empiezan a desilusionar ahora no será que el problema no está en las cosas sino que yo no estoy en contacto con una realidad contradictoria porque toda la realidad tiene aspectos más positivos y menos positivos soy yo capaz de percibir en esa realidad policromática los colores o ando por la vida enamorado del amor enamorándome de lo primero que se atraviesa si pero también hay una realidad uno va cambiando a lo largo de los años absolutamente y quizás lo que te gustaba antes y la forma de amar también y la forma de pensar y hay un montón de cosas que creías y que decías si esto es así porque yo lo creo y el tiempo te va cambiando acá se da un mensajito entonces supongamos entonces que nos encontramos con dos personas que a lo largo del tiempo han tomado rumbos distintos y diferentes y en un momento determinado cohabitaron y fruto de eso tienen o no una herencia en términos de hijos o de bienes materiales bueno si evidentemente no hay una posibilidad saludable de seguir conviviendo lo mejor que se puede hacer es seguir trabajando para que se deje de convivir saludablemente ¿si? lo mejor que se debe hacer que no significa que no significa que se termine el vínculo no, no, no quizás probar cosas nuevas vos en otra habitación absolutamente y lo mismo pasa con temas altamente privados como puede ser la sexualidad la libido claro nos juntamos el sábado a las 6 claro y bueno conseguí depto ¿entendés? como eso y bueno si le sirve para adelante claro tal cual todo lo que sirva chicos en buena obra tenemos mensajitos muy distintos uno que dice cuando vas a terapia de pareja es porque necesitas un tercero que te ayude a cortar y otro que dice hola Orne te cuento que con mi pareja tenemos una linda relación cuando nos enojamos hablamos de por qué estamos así por qué peleamos y gracias a Dios charlando del tema lo solucionamos nos llevamos muy bien y llevamos 9 años juntas y felices que linda la charla la comunicación saber pedir disculpas no necesariamente estar porque cuando uno entra en este tema de las discusiones está como muy preocupado en ver la otra persona que los errores de la otra persona y quien tiene razón y quien tiene razón como si fuese una batalla yo te gané 1 a 0 vos me ganaste 1 a 0 yo creo que justamente esto poder pedir disculpas poder asumir los errores propios y decir bueno en todo caso esta es mi manera de ser y no puedo modificarla y habrá que plantearle las cosas a pesar de esto yo creo que mirar la realidad a la cara sin duda que no siempre es una tarea grata pero es la más adulta y la más productiva a lo largo de la vida tal cual y aceptar también que puede pasar que se termine un vínculo y no pasa nada y atentos a la parte final cuando está ese desgaste porque ahí aparecen los terceros y las terceras en discordia ¿eso es real? cuando las cosas están mal ¿es más fácil no sé prestarle atención a otra persona? bueno a ver 1 más 1 acá no da 2 hay personas que necesitan tener relaciones paralelas para sentir su autoestima en el lugar que quieren y eso no va a cambiar nunca porque lo necesitan por una estructura de funcionamiento ¿siempre van a ser así? y probablemente salvo que lo analicen profundamente y vean la posibilidad de modificarlo o analicen las causas por las cuales se comportan de esa manera o que se lo repriman forzadamente o directamente que digan no se debe el deber ser este famoso y termino siendo ausente en mi propia presencia ese es otro tema para otro día Doc muchas gracias siempre es un placer tenerlo fuerte la palabra ¡Bravo! 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 cualquier cosa estaba el Instagram en nuestro socalito para que lo consultes lo que quieras muchas gracias